Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Aspándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Música Llorando Llorando sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela olvidar Yo no la recuerdo Llorando sin podérmela Llorando sin podérmela Nachrichten Po kupon ... Llorando sin podérmela Todo P P P P ana P